Por falta de elementos materiales, probatorio fue dejado en libertad a Gonzalo Enrique Redondo Gutiérrez, quien había sido denunciado de abusar de sus tres hijas tras menores de 14 años en el municipio de Codazzi Cesar. El hombre de oficio mensajero, quien está presuntamente señalado por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo en concurso heterogéneo de acto sexual con menor de 14 años, donde supuestamente resultaron víctimas tres menores de 14, 11 y 10 años en Codazzi Cesar. El abogado defensor del sindicado manifestó que el juez no encontró los elementos probatorios suficientes, por lo que se abstuvo en dictar una medida en centro carcelario. La denuncia había sido presentada el 10 de enero de este año por la madre de las menores, en donde manifestó que sus hijas eran abusadas por el procesado, explicando cómo les practicaba tocamientos en sus genitales y del acceso a una de ellas, manteniéndolas bajo amenazas de muerte. Asimismo, se estableció que posteriormente el 17 de febrero, la madre se retractó argumentando que las menores le comentaron que todo era una falsedad y por eso se negaban a ir a Medicina Legal y al ICBF a realizarse los exámenes de rigor.